Estos son los cambios que me ayudaron a vivir con mayor paz y ser más feliz. Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Comenzamos desde el coche porque estamos de obras en casa, nos tienen que cambiar todo el suelo de la parte de arriba por algunos problemas que ha habido porque no se colocó bien en su momento. Y entonces he dicho, yo me había planteado grabar dos vídeos para YouTube esta semana y lo tengo que hacer porque así me lo he propuesto. Así que a problemas, soluciones. He decidido salir y grabar en otro lugar. Bueno, comenzamos con este vídeo, pero antes vamos a por un cafecito. Lo primero que me ha ayudado muchísimo es evitar comparaciones. Porque yo creo que no hay comparaciones positivas. Creo que hay que diferenciar muy bien estos dos conceptos. Cuando tú te comparas con una persona, te estás comparando con la imagen que tienes de esa persona. No con lo que es realmente porque tú no conoces a esa persona al 100%. Entonces, sí que es cierto que yo he leído en algunas ocasiones que hay comparaciones positivas y negativas. Pero creo que es una línea tan fina de la comparación positiva a la negativa que tú puedes estar pensando que te comparas con esa persona y eso es como un motor para seguir adelante, ir a por tus sueños, para seguir creciendo, para decir, oye, si ella lo puede conseguir, yo también. Pero en el momento en el que flaquees un poco, que tengas un día un poco más difícil, que te surja un problema, un desafío que tienes que superar, es muy fácil pasar al otro lado e ir por el camino malo. Es muy fácil pasar a la comparación negativa. Entonces, yo prefiero como evitar todo tipo de comparación, pero si realmente quieres que una persona te inspire y te motive, utilizar esas otras palabras, precisamente, utilizar, oye, pues esta persona me inspira, me motiva, pero no me comparo con ella porque ella tiene otro recorrido, ella tiene otra situación diferente, quizá más difícil, menos difícil, no importa. O sea, extraigo lo que me motiva y me inspira de ella y lo utilizo para que sea mi motor para seguir, pero no me comparo porque si no, cuando tenga un momento complicado, voy a caer, voy a caer en esa comparación negativa y entonces puedo dejar de ver todo lo positivo de esa persona. Entonces, creo que es mejor diferenciar y evitar todo tipo de comparaciones. Así que si tienes que comparar con alguien, que sea con tu yo de ayer o tu yo del pasado, pero no con otra persona. A mí, diferenciar el concepto de comparación con motivación e inspiración me ha ayudado un montón. Algo que también me ha ayudado es evitar las actitudes de complacencia, perfeccionismo y autoexigencia. Que, ojo, no quiere decir que porque tengamos en algún momento una actitud o un comportamiento de ese tipo es que seamos así el 100% de nuestro tiempo, sino que en determinados momentos, por lo que sea, tenemos esa actitud. Ser consciente de ello y saber en qué nos repercute nos ayudará a poder evitarlo porque esas tres actitudes, es decir, excesiva complacencia, autoexigencia y perfeccionismo, son comportamientos que nos autodestruyen y que además pueden hacernos sufrir muchísimo. No vas a poder complacer a todo el mundo. Si lo haces, no te estás valorando a ti misma o a ti mismo. Es bueno exigirse a uno mismo, pero no de manera excesiva y todo el tiempo. Creo que es bueno exigirse a uno mismo porque así cada día vas a querer ser mejor, pero una autoexigencia excesiva te lleva a vivir de manera estresada y con ansiedad. Y en cuanto al perfeccionismo, ¿qué es la perfección? Perfección para ti, para quien estás realizando esa acción. ¿Realmente quieres que sea perfecto o quieres hacerlo? Esfórzate por hacerlo lo mejor posible. Da lo mejor de ti. Pero recuerda que el perfeccionismo puede hacer que te paralices, que no termines realizando aquello que tanta ilusión te hace y que ese perfeccionismo quizá está escondiendo que te preocupa demasiado lo que otras personas opinen de ti. Aquí voy buscando como puedo lugares en los que haya poco viento, pero es imposible. El desafío de querer grabar en un día como hoy. Pero bueno, allá va. Siguiente. El decir sí cuando en realidad quieres decir que no. Ese es uno de los grandes problemas y tiene mucho que ver con la excesiva complacencia que hablábamos antes. Y sobre todo con valorarte a ti misma o a ti mismo y valorar muchísimo tu tiempo. Voy a tener que hacerlo aquí porque se me hace muy complicado hacerlo al aire libre. Bueno, decía. Piensa en la cantidad de veces que has dicho que sí a algo cuando en realidad no querías hacerlo. Y no me refiero a temas relacionados con tu trabajo o cosas que realmente muchas veces no nos gusta hacer pero tenemos que hacer para el buen desarrollo de nuestra vida o de nuestro trabajo a nivel profesional o personal. No me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero, por ejemplo, a quedar con alguien, a ir a algún evento, a decir que sí a realizar algún proyecto cuando en realidad no lo quieres realizar y no influye para nada en tu carrera profesional, por ejemplo, o a nivel personal. O sea, ese tipo de acciones que no suman a tu vida de ninguna manera. Pero en realidad estás diciendo que sí para complacer a la otra persona cuando incluso la otra persona quizá tampoco ni te va ni te viene. ¿Entiendes? O sea, quiero decir, me explico. Hay que encontrar un poco el límite entre estar diciendo que sí a algo que no quieres hacer por la persona que te lo está pidiendo porque la quieres, la respetas y realmente quieres ayudarla aunque la acción en sí no te guste. Por ejemplo, imagínate que alguien a quien quieres muchísimo te pide que por favor le acompañes a algún sitio porque no quiere ir solo, no quiere ir sola, lo que sea. Y a ti en realidad no te apetece nada ir a ese sitio pero sabes que es muy importante para esa persona. Pues entonces, esa importancia para esa persona a la que quieres muchísimo y que además te apoya siempre, suma mucho a tu vida es más importante que el hecho de que tú no quieras ir a ese lugar. Entonces, dices que vas pero porque realmente quieres que esa persona se sienta bien y lo haces para apoyarla, no por el lugar en sí. Entonces hay que encontrar muy bien esa diferencia. O sea, está muy bien el decir, no digas que sí a cosas que no quieres hacer, ¿no? Porque hay muchas veces que tenemos que hacer cosas que no nos gustan pero es más el concepto de no decir que sí a determinadas acciones que sabes que no suman a tu vida que sabes que no te vienen bien incluso y por las cuales no te estás valorando ni a ti ni a tu tiempo. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Por eso digo que hay que matizar mucho con diferentes frases que podemos leer en redes sociales de aprende a decir no, no hagas nada que no te guste, di no a todo lo que no te guste. Ojo, que es que hay muchas cosas en la vida que tenemos que hacer que no nos gustan pero debemos hacer para desarrollarnos a todos los niveles. Hay que esforzarse, si no nadie se esforzaría. Por eso he querido matizar en este aspecto. Evitar las relaciones tóxicas. Esto también, bueno, todos estos tips o ideas que os estoy dando son las que más me han ayudado a vivir de manera, pues a vivir de manera más feliz y con más paz. Pero evitar las relaciones tóxicas tiene una gran importancia. Mira, hay más de 7 billones de personas en el mundo. O sea, no te mereces una relación tóxica. Ni tú ni nadie. No te lo mereces. Quien no te quiera bien es mejor que no te quiera porque no te mereces esa manera de querer y esa manera de que te traten. Todo el mundo tiene su valor. Todo el mundo merece ser tratado con respeto. Evita las relaciones tóxicas. Valora tu tiempo. Valórate a ti misma porque ahí fuera hay muchas personas que te valorarían como te mereces. La primera, tú. Así que levanta la cabeza, ponte firme y empieza a eliminar de tu vida todas aquellas personas que te transmiten toxicidad porque no te lo mereces. Y recuerda, hay más de 7 billones de personas en el mundo. Y estoy segura de que muchas de ellas estarán encantadas de conocerte y de pasar tiempo contigo de manera saludable. Y si quieres que te respeten, respétate a ti. Háblate bien. De verdad, la comunicación interna es de vital importancia. Hablarte con cariño. Respetarte. Cuidarte. No insultarte nunca. Mirar lo mejor de ti. Querer mejorar cada día. Ser consciente de tus limitaciones. Pero creer en ti lo suficiente como para saber que puedes romperlas y que puedes ir más allá. Háblate como le hablarías a tu mejor amiga. A alguien a quien quieres muchísimo. Muchas veces somos nuestros peores críticos. Evitar el juzgar a otras personas o hablar mal de ellas. Porque lo que tú digas de otras personas no solo dice más de ti que de esa persona, sino que además te afecta más a ti. Porque esa energía que utilizas para transmitir ese juicio se te queda dentro. Y te va a afectar en todas las áreas de tu vida. Y no solo eso, sino que le estás dando ejemplo a las personas que están cerca de ti. Y esa mala energía se la estás transmitiendo a ellas también. Además, no conocemos lo suficiente a una persona como para juzgarla. Si no nos gusta la actitud de alguien, no nos gusta lo que transmite, o no nos gusta cómo nos hace sentir, mejor eliminarla de nuestro campo de visión, de nuestra vida y no dedicarle nuestro tiempo. Eso es valorarse a uno mismo también. Antes de despedirme, hablando de perfeccionismo, si yo hubiese buscado la perfección en este vídeo, no lo hubiese grabado hoy. Hubiese esperado a que todo fuese perfecto. La luz perfecta en mi casa, que no hubiese nadie, que todo estuviese en silencio, que todo tal. Y quizá ese momento tardaría muchísimo en llegar. Pero hoy me apetecía grabar este vídeo, compartiros esto. Así que he pensado, no va a ser perfecta la imagen, no va a ser perfecto el lugar, pero lo importante es el mensaje, así que voy a hacerlo, aunque no sea perfecto. Y estas serían las ideas más potentes que me han ayudado a vivir de manera más feliz, más tranquila, valorarme a mí misma, creer todavía más en mí y vivir en paz. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. No olvidéis suscribiros al canal, séguidme también por mi cuenta de Instagram. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!